¡Juntas lo pasaremos super bien! ¡Guau! Buenas, soy Bárbara Gordo, alias... Bad Girl. Y estoy en el mejor equipo de super heroínas amigas del mundo. Con... Wonder Woman, Super Girl, Satana, Green Lantern, y Bumblebee. ¿Sabíais que no somos las únicas super adolescentes en el Insti de Metrópolis? Este es Barry Allen. ¿Eh, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¿Queréis algo dulce? Es super majo, servicial, animadísimo. ¡Le encanta pasarlo bien! ¡Y come lo que no está escrito! ¡El camarero más glotón del Sweet Justice! ¿Quién quiere probar un postre nuevo que me voy a inventar? Y es rápido. Muy, muy rápido. Así que normal que también sea... ¡Flash! Es el más rápido en saltar a la acción. Pero podría pensarse las cosas con algo de tiempo. ¿Flash es un hombre de fila o...? ¡Le encanta ser super héroe casi tanto como a mí! ¡Gracias, Flash! De nada. Digamos que nos hemos hecho amigos a la carrera. Y con sus mejores amigos... ¡Los Invencibros! ¡Machotes! Green Lantern, Hawkman, Green Arrow, Aqualad, y Steve Trevor... ¡Forman los DC Superhero Boys! ¡Machotes! ¡Gracias! 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 Gracias.